Osash llega a casa desde un centro de detención de migrantes en Libia. Pasó ahí tres meses en condiciones atroces de hacinamiento con otros cientos de personas. Quería llegar a Europa y estaba preparado para pagarle a un traficante para que lo llevara en un bote. Al final tuvo que sobornar a oficiales nigerianos, 380 euros solo para volver a casa. Los agentes nigerianos ahí, cuando tienen a la gente en campos de detención, en vez de procesar sus papeles para volver a casa, piden que se les dé dinero para que lo saquen del campo de detención. Son oficiales del gobierno, son parte de la embajada que se supone que debe ayudar a la gente a volver a casa, pero 80% de ellos busca su propio ingreso. Cientos de migrantes nigerianos sin éxito son traídos a casa desde Libia cada semana. Ninguno tiene dinero, lo gastaron en el fallido intento de cruzar. La mayoría son del sureño estado de Edo. Para ayudarlos a reintegrarse, el gobierno del estado ha implementado un programa con psicólogos y entrenamiento profesional. Ellos necesitan comenzar a pensar diferente para que puedan actuar diferente. Lo que hicimos hoy fue un condicionamiento mental, ayudarles a entender que lo que buscan allá francamente está aquí. Lo que hacemos es ayudarles a descubrir su talento y apasionarse por la vida y poder superar el reto por el que han pasado. El gobierno del estado fue más allá y dispuso una fuerza de tarea especial para perseguir a los cárteles detrás del tráfico humano. Pero hasta ahora no se ha hecho nada significativo para desmantelar las redes y los exmigrantes temen informar sobre traficantes. El problema del gobierno es asistirlos para atrapar a esos hombres. No quieren comenzar una pelea que no pueden terminar. Cuando reportas una situación como esa y después de un mes la persona está fuera, no es nada motivante. Grabaciones recientes que muestran migrantes siendo vendidos como esclavos en Libia han recibido condena mundial. El presidente de Nigeria, Mohamed Ubuari, dijo que ayudará a sus compatriotas a volver. De acuerdo con las autoridades, podrían ser unas 5.000 personas. Pero quienes han vuelto dicen que la cifra es mayor.